6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Con el fin de mejorar la vista nocturna de la ciudad, darle más realce dentro del turismo y garantizar seguridad a calles y callejones con poca luminosidad, el gobierno del estado inauguró la tercera etapa de la iluminación del centro histórico que comprendió un recurso de 15 millones de pesos y se vieron beneficiadas la avenida Hidalgo, Juan de Tolosa, Doctor Hierro y Genaro Codina. Así es, es una obra también muy importante, la tercera etapa de iluminación del centro histórico de Zacatecas, en el marco del centenario de la batalla de Zacatecas, hacemos el encendido que ha significado desde hace varios meses, las primeras etapas, un reconocimiento muy amplio de la población zacatecana, no solamente de la ciudad, sino de todo el estado, de muchos visitantes y turistas que han admirado la belleza de esta ciudad y desde luego de Zacatecas, porque vamos a continuar estos procesos en otras ciudades, en pueblos mágicos, en Guadalupe, en Fresnillo, pero particularmente la ciudad que es patrimonio de la humanidad, que es pues el destino cultural y turístico por excelencia, es el que ha significado pues la atracción de recursos por parte del sector federal, con gobierno estatal, para lograr que estos procesos se lleven a cabo con iluminación tipo LED, que permite ahorrar energía, pero sobre todo le da mucha vida, mucha luminosidad al centro histórico de Zacatecas, le da también mucha seguridad a calles que estaban muy oscuras, que incluso no apreciábamos la belleza arquitectónica de varias fincas, de varios inmuebles que ahora se podrán de manera muy especial apreciar, ayudando con esto a los comercios, a los establecimientos, a los restaurantes, a los hoteles, que de manera pues sobresaliente van a recibir los beneficios muy directos de estas iluminaciones, que al turismo le gusta mucho y que la población Zacatecara y las familias también. Bueno, este tramo tuvo una inversión alrededor de 15 millones de pesos, con recursos compartidos, sector federal, que lo gestionamos, y gobierno estatal, abarcó la segunda parte de la avenida Hidalgo, hasta prácticamente el Indio Triste, como es conocido, Juan de Tolosa, la avenida Genaro Codina, hasta llegar a Paso de Santo Domingo, y Doctor Hierro, que es parte de este circuito que se va cerrando poco a poco, dándole pues iluminosidad, pero además de ello realizando la belleza de muchos inmuebles. Con imágenes de Alberto Hernández, para The 15 Noticias, Oscar Hernández.